La localidad mediterránea de Sitges fue el lugar elegido por Ducati para presentar su última novedad de la gama Scrambler, la nueva 1100. Este nuevo modelo se presenta en tres acabados, 1100, especial y sport, además de un sinfín de posibilidades para poder personalizarla a nuestro gusto. Estas clásicas contemporáneas van propulsadas ahora con un motor bicilíndrico en L de osmodrómico de 1079 centímetros cúbicos con 86 caballos de potencia y 88 newtons metro de par que la hacen fácil de llevar en ciudad y sobre todo muy divertida en carretera. Destaca su alto despliegue de tecnología como el control de tracción, el ABS para curvas o los tres motos de entrega de potencia. El motor está muy lleno a cualquier régimen, abres gas y siempre tienes chicha, vayas despacio, vayas en marcha larga, su motor tiene una respuesta muy cuadrada, diría yo, y muy juguetona. Los de Ducati nos dicen que esta Scrambler 1100 es una clásica contemporánea. Yo os diría que de entrada no es ni Scrambler, es una Ducati casi 100%, por cómo va, por lo bien que va. Me recuerda muchísimo a la Monster, súper ágil, un motor espectacular, un chasis brutal. No quieren que digamos que es deportiva, pero es muy deportiva, y si no, escuchar cómo ruge. Es que a mí me pone a 100, escucha. Brutal. Pues ya la tenemos aquí, la hermana mayor de la familia Scrambler, ya ha llegado a la con nosotros, la nueva Scrambler 1100. Sigue la misma filosofía que el resto de sus hermanas 400 y 800. Es una moto que no pretende tener el ADN de Ducati deportiva, pero en cambio lo tiene y por completo. En esto, por mucho que se empeñen los señores de Ducati en decir que Scrambler es una nueva marca y no tiene nada que ver con Ducati y tal, es una Ducati al 100%. De hecho, a mí me da la sensación de que es una Monster disfrazada. Esta versión es la versión especial de las cuatro que tenemos. Tenemos una versión normal, esta, que es la especial, con ruedas de radios, con el color este gris especial, con el asiento en color marrón, pero todas ellas consiguen entregar la misma potencia de motor. Son 86 CV por 88 Nm de par motor, que nos ha transmitido una sensación, a pesar de que ellos dicen que no, muy deportiva en carreteras. Es una moto muy versátil, es una moto que nos podemos circular por aquí, por ciudad, tranquilamente, disfrutando del paisaje, con una conducción al más puro estilo custom, como podemos salir el domingo en nuestra carretera de curvas favorita y disfrutar como verdaderos enanos. Parte de ello también lo tiene de que no solo las transformaciones vienen en parte del motor, también todo lo que es el apartado de suspensión ha sido mejorado, el chasis es completamente nuevo. No es que hayan cogido una Scrambler 800 y le hayan puesto un motor más grande, sino realmente todo el resto ha venido. Por ejemplo, los discos de freno. Tenemos dos discos delanteros de 320 ahora, con una frenada que es espectacular. Y con todo un compendio de electrónica que viene, como siendo habitual ya en la marca, adaptada a este modelo. O sea, aquí ya tenemos ABS para curvas. Tenemos también un control de tracción regulable en cuatro posiciones. Tenemos tres modos de conducción con nuestro acelerador Ride by Wire que le da una entrega y un toque directo, si es que nosotros lo deseamos y ponemos en la versión más sport. En definitiva, esta primera toma de contacto nos ha desvelado de que esta Scrambler realmente es una moto que nos puede hacer disfrutar muchísimo, muchísimo en nuestras salidas domingueres y a la vez utilizarla tranquilamente entre semana. Es la hermana mayor de las Scrambler.